Mira la cosa que amaré, soñar, perfecta, que verán ilusiones, y el arte son para amar, caberán. No despiertes y vive soñando, que en tu mente y corriente te soy, si en tus sueños se nos sienten sus ritmos, que te acercan a todo tu amor. Soñar y nada más por un querer aprobador, soñar que tuyo ser y viviré para ti, soñar ese preso de que dice que el amor está en que respetar. Soñar y nada más por un ser y tu amor, que misteriosa paz, cantando amor y de actitud, volando a las estrellas divinos respiradores, si en sus vidas vivir un ideal, soñar el verdad.